La mitad de la ropa que tenemos en nuestros armarios está hecha de poliéster, un material plástico derivado del petróleo, prendas que acaban mayoritariamente en el vertedero tras una vida cada vez más efímera. Esta montaña que los asturianos construimos con nuestros residuos crece a razón de mil toneladas de nuevos desechos al día, de los cuales algo más del 10% son textiles, así que, aunque no lo necesita, nos empeñamos en vestir este vertedero con 104.000 kilos de ropa diarios. Cuando vaciamos el armario en la basura, enterramos recursos y contaminamos. La ley exige ahora organizar un sistema de recogida separada, como sucede con los envases, con el papel y con el vidrio. En menos de dos años hay que poner a punto la tecnología de reciclaje y crear mercado para las fibras recuperadas. ropa diarios, pero hay un objetivo aún más ambicioso, poner de moda los hábitos sostenibles en el vestir. Es una actividad tan incipiente que para encontrar la planta automatizada de clasificación textil más cercana, tenemos que viajar fuera de Asturias, al País Vasco o a esta, de A Coruña. Bueno, pues esta es la planta de reciclaje textil. Básicamente, el inicio del proceso empieza con la recepción de prendas textiles usadas que vienen mezcladas y aquí lo que hacemos es un volcado en unos contenedores. Reciben unas 2.000 toneladas de ropa anuales, entre 8 y 10 millones de prendas. La mayoría, un 70%, han sido desechadas por los operadores de venta de ropa de segunda mano. Un 30% son ya productos que vienen de industria, pueden ser uniformes, puede ser prenda que puede ser usada, pero que no tiene las características que tiene el residuo de calle, que es venir absolutamente mezclado. Ropa diferente, que ha vivido historias diversas, pero que tiene algo en común. Ya nadie la volverá a vestir, así que en esta planta se prepara para su posterior reciclaje. Y para ello, primero hay que clasificarla. Pues entonces, aquí básicamente tenemos la máquina de clasificación, esto sería la alimentación, o sea, se van lanzando prendas de forma aleatoria en la cinta transportadora y luego... Luego esta máquina que vamos a ver, separa de manera mecánica lo que hasta ahora se separaba a ojo y a mano. Ya lo que es propiamente la clasificación, o sea, nosotros aquí tienes un primer elemento que es una cámara de visión artificial, con bienesla rojos y luego una cámara de colores, escanea la prenda, la superficie de la prenda y en función de la respuesta que tiene la cámara, a nivel de materiales, pues ya lo ubica. Es una tecnología que es, bueno, que ya ha sido ampliamente utilizada en otros sectores a nivel de clasificación de residuos, o sea, en el mundo del plástico es una tecnología súper habitual, por ejemplo, y nosotros aquí lo que básicamente lo que hemos hecho ha sido el desarrollo, un desarrollo aplicado de esta tecnología de infrarrojos de visión al mundo textil. Esto, básicamente, pues ha consistido en un esfuerzo de varios años de enseñar a la máquina a distinguir entre los diversos materiales. Y aquí la gracia un poco es que te permite abarcar toda una serie de residuos, pues que hasta ahora era una caja de sorpresas, ¿no? La máquina determina cuál de las 24 categorías posibles pertenece la prenda. Categorías que representan combinaciones de materiales y color. Y es capaz de clasificar hasta una tonelada de ropa a la hora. Sí que es verdad que hay materiales, ¿no? Donde hay gente con mucha tradición que son capaces que, bueno, o sea, tocando o incluso con métodos muy artesanos, pero que hoy en día, claro, no puedes construir una industria alrededor de una aproximación tan artesana, ¿no? Tienes que tener unas garantías y una base justamente pues para que luego, si quieres hacer nuevos productos, estar seguros de que llevan la composición adecuada. O sea, es uno de los factores de desbloqueo de esta industria del reciclaje. El viaje de la ropa usada, que busca una segunda oportunidad, empieza habitualmente así. En alguno de los contenedores textiles que encontramos en las calles. No en todas las poblaciones, porque hasta ahora los ayuntamientos no han tenido la obligación de instalarlos. Y son entidades privadas quienes lo hacen, si tienen interés. Mi ruta me tocó hoy, fue la de Avilés, Luanco, y por aquí por Luguay Llanera. La red Coopera, vinculada a Cáritas, es una de esas entidades. Tiene 150 contenedores en Asturias. Y en ellos recoge hasta 35 toneladas de ropa a la semana. 35.000 kilos de prendas. Si te diste cuenta, hay muchas bolsas abiertas. Eso puede perjudicar el trato con la ropa, si llueve, por cualquier tipo de problema. Y nosotros, al usar guantes, pues igual a lo mejor los traemos un poco sucios y podemos maltratarlas. Hay recogida de lunes a sábado. Y desde hace unos meses nunca se van de vacío. Todos los contenedores, por dentro, tienen un sensor que nos permite ver el volumen de contenedores, si está lleno, si está vacío, si está por la mitad. Y así también nos arroja en el sistema cuál contenedores está lleno para ir directamente hacia él y así obviar los otros que están vacíos o están en su proceso. La ropa que los asturianos depositan en los contenedores de Coopera acaba viaje en esta nave. Pero ha sido solo el primero y el más corto de los que tiene por delante. Una vez que llega aquí, nosotros hacemos un envasado para enviarlo a las plantas de tratamiento. Principalmente nosotros trabajamos con la planta de Bilbao, en Vizcaya. Ellos allí abren las bolsas y seleccionan lo que sirve para la reutilización, lo que sirve para el reciclaje o lo que es desecho. Lo envían allí porque ModaRE, la entidad que aglutina a las organizaciones territoriales de Caritas Coopera, tiene infraestructura para hacer una clasificación automatizada de la ropa, como la que vimos en la Coruña. Juntas, las entidades territoriales de Caritas Coopera recogen al año 45.000 toneladas de ropa. 45 millones de kilos. Nacemos en el 2014. Se crea la empresa de inserción Caritas Coopera Astur, que es una sociedad cooperativa. Nace de la necesidad de Caritas Asturias de avanzar en el tratamiento de la ropa que se hacía en las parroquias. Se recogía ropa que donaban la población y se entregaba a personas sin recursos, con necesidad. Se sigue haciendo esa labor, pero de una manera profesional y creando puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social. Este ropero social profesionalizado emplea en Asturias a 28 personas. Ellos se encargan también de preparar para la venta la ropa que vuelve desde la planta del País Vasco. Estamos etiquetando lo que es de infantil y complementos, que son las bufandas y tal. Las tiendas nos mandan un listado de cosas. Por ejemplo, necesitan tantas prendas y estas prendas tenemos que percharlas, tenerlas preparadas, colocarlas en burros y mandarlas a las tiendas. Pero del País Vasco no vuelve todo lo que se fue, porque no todo lo recogido tendrá una segunda oportunidad. Más del 50% tiene lo que nosotros llamamos la dignidad de ser reutilizado. Estaríamos, dependiendo de los momentos y de las circunstancias, estamos entre un 50 y un 55% que sería reutilizable. Después tenemos una fracción que estaría entre el 30 y el 40%, que es ese producto que no tiene esa dignidad, pues porque está roto, porque está muy desgastado, porque tiene suciedad muy difícil de extraer, que es el que llamamos reciclable. Después está el producto que sería el rechazo, que es el producto que llega a nuestras plantas contaminado y es la que se está llevando a cogeneración eléctrica. Va a valorización energética y, muy concretamente, a cogeneración eléctrica. Esto quiere decir que algo más de la mitad de la ropa que llega hasta aquí tendrá una segunda oportunidad directa, es decir, se venderá en algún lugar para ser reutilizada tal cual está. El problema es que a los centros de clasificación como este, de las distintas organizaciones, apenas llega un 10% de la ropa que desechamos. El resto va del armario a la basura. Se estima entre, porque esa cifra sí que no es exacta, entre 800.000 y un millón de toneladas las de ropa que cada año van a parar al vertedero. Cada asturiano y asturiana genera unos 500 kilos de residuos al año. Por un millón de habitantes, vienen a ser unas 500.000 toneladas. De esas 500.000 toneladas, 350.000 es lo que llamamos la bolsa negra, el residuo que viene mezclado. Y de esas 350.000 toneladas, aproximadamente el 10% entre unas 35.000 toneladas sería residuo testigo. Esas 35.000 toneladas, esos 35 millones de kilos de ropa, son los que enviamos directamente aquí, a este vertedero situado en el centro de Asturias. Los tiramos mezclados con la basura general, sin darles siquiera una oportunidad de ser reutilizados, vendidos o reciclados. En Cogersa saben cuánto es porque cada dos años analizan una muestra de las bolsas que acaban aquí, enterradas. Y este vestido que le hacemos al vertedero no le sienta nada bien al medio ambiente. En el vestir, la fibra mayoritaria quizás sea todavía el algodón, pero el poliéster está imponiéndose y en el momento en que sumamos todas las fibras artificiales, poliéster, poliamida, acrílicos, evidentemente la mayoría de nuestros armarios son productos procedentes del petróleo. Un algodón contamina desde el día que lo plantas. Se están utilizando, aparte de recursos naturales en países que a veces tienen carencias hídricas, estamos utilizando pesticidas, herbícidas, toda una serie de productos químicos. En el momento del tintado, los lavados, posibles lavados a la piedra, etcétera, etcétera, van teniendo impactos que se van acumulando en el medio ambiente. Si además a eso le añadimos deslocalizaciones, se planta el algodón aquí, se produce a 10.000 kilómetros y lo consumimos 10.000 kilómetros más, tenemos todavía una serie de impactos en forma de CO2 que evidentemente no hacen ningún beneficio a nuestro planeta. Son residuos con impacto, pero a día de hoy no es obligatorio recogerlos separadamente y procurar su aprovechamiento. Lo será a partir de enero de 2025, según establece la Ley de Residuos para una Economía Circular, una ley aprobada en abril pasado. A partir de entonces, los ayuntamientos tendrán que asegurarse de que haya contenedores textiles al alcance de los vecinos y organizar la recogida. En el caso de Asturias, como se sabe, todos los ayuntamientos están consorciados, forman parte de Cogersa, con lo cual Cogersa, por decirlo de alguna manera, tendrá a partir de esa fecha el papel que los ayuntamientos le quieran otorgar. La recogida separada será el punto de partida para reducir la ropa que acaba en el vertedero, pero a partir de ahí hay que clasificarla para determinar qué se puede hacer con ella. Nosotros en Asturias no existe planta de tratamiento de residuos textiles, es decir, ni siquiera estos residuos que están aquí pasan por nuestras instalaciones de serín, sino que lo que tenemos es una empresa que resultó adjudicataria del servicio de los puntos limpios, que viene a recogerlo con una periodicidad y se lo lleva fuera de Asturias. Esa entidad, humana, cobra 95 euros por cada tonelada de ropa que se deposita en los contenedores de los puntos limpios, de los 19 puntos limpios que tiene Cogersa. Tendremos que ver si Asturias y Cogersa en particular debe abordar la construcción de una instalación de tratamiento de textil. De hecho es uno de los flujos de residuos que los fondos business generation en el ámbito de la economía circular va a promocionar y va a financiar de manera prioritaria, porque hay ausencia de capacidad para lo que nos viene, por decirlo de alguna manera. Ahora está balanceado, pero si estamos recogiendo solo el 10% de lo que existe a dar el salto a que se va a recoger a lo mejor cinco o seis veces más de lo que se está haciendo, tenemos que ir a plantas automatizadas como las que tenemos, por ejemplo, para los envases o para otros flujos. Antes el Principado tiene que actualizar su plan de residuos para incluir la nueva obligación de recogida separada, que además de al textil, afecta al aceite doméstico y a los muebles y enseres. ¿Cómo se prevé la ley que se financie? Pues a través del concepto que es la responsabilidad ampliada del productor, que es lo que ocurre con los envases ya desde los años 90. Cada vez que compramos un envase de plástico, una lata, un vidrio, estamos pagando como consumidores una pequeña cantidad, que es lo que garantiza que luego, cuando ese envase deviene en residuo, va a resultar gratuito para los ciudadanos y para los ayuntamientos. Habrá que ir a avanzar hacia procedimientos similares, efectivamente, a lo que ocurre con el plástico, lo que pasa que va a ser mucho más acelerado, lo que a lo mejor en el caso de los envases, pues fueron 20 años, en el textil son 5 o 10 años. En la planta de preparación para el reciclaje, las prendas están ahora en manos de los operarios. A ellos les llegan una vez que la máquina las ha clasificado en función del material y de su color. Bueno, aquí estamos viendo más bien la parte final del proceso, que es el amputado y el corte, para retirar todo lo que son los elementos que no se pueden reciclar. Son los botones y las cremalleras, adornos y estampados, gomas y hasta algunas costuras. Todo eso es material no aprovechable para el reciclaje textil. Si tienes una camiseta o un jersey que no tiene muchos elementos que no sean textiles, entonces ahí el aprovechamiento es muy elevado, pero luego tienes casos en los cuales una chaqueta con un montón de apliques y partes metálicas donde va en picado el porcentaje de recuperación del material. Prenda a prenda se decide qué hay que amputar y qué se puede dejar. Es una labor que ocupa a 40 trabajadores. Somos centro especial de empleo, es personal de inserción y aquí lo que es particular es que nosotros estamos dedicados mayoritariamente al upcycling de materiales. O sea, quiere decir que nosotros lo que vivimos es de materiales, de materia prima reciclada que sale de aquí y que va a ir a hilatura de nuevos, bueno, y para hacer nuevos productos. Y quienes utilicen estos hilos para producir nuevos tejidos necesitan conocer con exactitud su composición. No se nos pueden colar ni impropios o materiales que no puedan entrar en el proceso, tenemos que estar muy atentos con mezclas y contaminados, entonces ahí es fundamental el rol que hace el equipo a nivel de este procesado manual, porque al final es la columna vertebral un poco que aguanta todo el negocio. Y al final de la cadena de trabajo encontramos estos fardos. Básicamente, o sea, lo que aquí tenemos es trapo, o sea, que es tejido textil sin contaminados, sin impropios, sin botones, sin cremalleras, y esto ya sería la materia prima que va directamente al proceso de desfibrado. O sea, se rasgan y se desgarran todos estos tejidos y se convierten en fibras que ya entran en los procesos de hilatura. Ese reciclaje mecánico ya no se hace aquí y a él tampoco llega la totalidad de las prendas clasificadas. Podríamos decir que la media de material que no somos capaces de reciclar está sobre un 30%. Estos son materiales, pues ya puede ser, o que en este momento para los cuales no tenemos salida, o otros materiales para los cuales, bueno, que son el residuo de nuestro procesado interno. Del resto, de esa ropa para la que sí hay salida, la mitad la encontrará fuera de la industria textil, porque el nuevo hilo en el que se podrían convertir no alcanza la calidad suficiente. Rellenos de aislamientos para construcción o paneles para automoción, etc. O sea, son básicamente salidas del material en las cuales no tienes unos requerimientos tan estrictos de pureza y de contaminación de los mismos. Lo que podemos hacer es toda esta merma que a día de hoy no podemos utilizar, se las damos y ellos pueden separarnos los botones y darnos los clasificados. Los botones por un lado y el paño por el otro. Un poco la idea es como estos que vinieron en unas chaquetas. Hemos quitado todos los botones, los hemos separado. Y ahora tenemos que ver a ver cómo los volvemos a reintroducir en el circuito, ¿no? En colaboración con diseño, con el cliente, con toda la… Sí, la idea un poco es esa, ¿no? Y así aprovechamos todo. Bueno, y seguimos en la línea, ¿no? También de decir, oye, aprovechar planta como una plataforma en la cual recibimos residuos, clasificamos y luego generamos subproductos donde se pueden generar otros flujos con asociaciones y fundaciones colaboradoras, que también es parte del proyecto. El uso de hilo reciclado no es una novedad en las plantas textiles, incluso en las más veteranas. Esta, de Cabezón de la Sal, celebra su centenario en 2023. Pertenece a Textil Santanderina, una de las escasas supervivientes de la industria vertical, esa que hace el producto de principio a fin. Y la fibra reciclada es aquí una vieja conocida. Eso sí, hecha a partir de prendas confeccionadas, pero no usadas, además de restos de producción. Bueno, estamos aquí en el almacén de materia prima de Textil Santanderina y estoy delante de una bala de algodón normal. Este es el algodón estándar que nosotros venimos usando en producción. Hasta hace dos años, este algodón virgen era su materia prima principal. Que viene mayoritariamente de España, de la zona andaluza, provincia de Sevilla y provincia de Córdoba. Ahora ya solo supone un tercio de su producción. La industria se está reciclando y eso se refleja en este almacén. En este caso concreto, este poliéster es poliéster reciclado post, que viene de Bangladesh. Reciclado post quiere decir que está hecho a partir de algo que fue usado y desechado. Y puede haber sido ropa o no. El residuo que se utiliza para el poliéster reciclado post mayoritariamente son las botellas de PET, las botellas normales de agua. Aunque la tendencia o la legislación va cada vez a atender a que el poliéster reciclado venga del propio tejido. Se ve la diferencia entre una fibra de poliéster, aunque sea reciclada, las propiedades son muy similares, y una fibra de algodón virgen. ¿Entraña alguna complejidad en el tejido? No, al proceso nuestro no. Lo usamos casi como un poliéster normal. Lo usan, pero no en gran cantidad, porque el poliéster, una de las fibras más habituales en esta industria, solo supone el 15% de su materia prima. Lo que más usan ahora es esta otra fibra, liocel, más conocida como tencel. Proviene de material boscoso, mayoritariamente eucalipto. Es mucho más brillante, el tacto es mucho más sedoso. Nos muestran la fibra virgen, pero utilizan también una variedad hecha con material reciclado. Esto ya es reciclado, en el sentido de que para formar la pulpa no hemos partido solamente de material boscoso, como se parte aquí, sino que hay un porcentaje de tejido de algodón, que proviene normalmente pre-consumer. Es decir, proceden de restos de stocks, de prendas que fueron confeccionadas, pero que no encontraron comprador. Por lo que las fibras están en mejores condiciones y las composiciones son trazables. Por ahora ese porcentaje varía entre el 30 y el 50% de la composición de esa fibra generada en un proceso químico. Hay ya proyectos o tecnología que está incluso intentando llegar al 100%. Y bueno, personalmente, tal y como vienen las exigencias de la Unión Europea en cuanto al tratamiento de residuo textil, el reciclado químico creo que es el futuro por donde tenemos que ir creciendo. La estrategia europea pretende convertir en circular la industria textil. Quiere que la ropa que desechamos hoy sea la materia prima de la que vistamos mañana. Aspira a que las prendas duren más y que se diseñen para facilitar su reciclaje cuando las retiramos del armario. Busca una industria comprometida con el planeta y con los derechos de quienes trabajan en ella. Lo contrario de la fast fashion actual, efímera y de gran impacto. Y de entre las posibles medidas, las hay con potencial para desbloquear un mercado muy en sus inicios y plagado de obstáculos. Como fijar mínimos de uso de fibra reciclada en prendas nuevas. Aquí ves todo el tipo de producto que realizamos y bueno, que es básicamente con material reciclado. O sea, una parte importante de lo que sale de planta pues acaba en nuevos productos, que es un poco el motivo de ser inicial de todo este proyecto. Coleo es una de las empresas que ha visto la oportunidad en el modelo textil que viene. Nuestra historia realmente es la de un proveedor, un interproveedor de cadenas de tiendas y de marcas que empezó a entrar en el mundo de lo que son los reciclados de algodón postindustriales, que es un poco el paradigma clásico que ha existido desde hace mucho tiempo en España. Y ya en 2020 pues decidimos entrar en todo lo que es el mundo de la gestión de residuos y en la gestión de residuos post consumer, es decir, residuos que vienen de prendas usadas. Estamos viendo aquí esta chaqueta, vemos que tiene un 96% de fibra reciclada. Ellos mismos reciclan la fibra que utilizan en su producción textil. Ahí nosotros hemos jugado un poco, hemos hecho trampas al solitario en un inicio, que es básicamente, claro, todos los materiales tenían salida de entrada porque nuestras compañías del grupo pues los iban comprando y entonces, bueno, básicamente hemos contado con esta muletilla de entrada. Pero la realidad es que esto es un modelo de negocio que a medio y a largo plazo tiene vida propia. Y será a medio o largo plazo porque ahora producir ropa como esta, a partir de prendas usadas y recicladas, tiene dificultades que no solo tienen que ver con el mercado. Una materia prima reciclada, pues a nivel de colores, no tiene, por ejemplo, la misma continuidad de color y la misma precisión que un material virgen tintado. O sea, son fibras que al final han sido sometidas a un uso y también a estos procesos mecánicos de desfibrado. Entonces, todo depende de cómo, a nivel de desarrollo de producto, las trabajes. O sea, con qué materiales las mezclas para que tengan un refuerzo adecuado, con qué hilos los mezclas luego en el momento de hacer tejidos nuevos y en qué prendas los trabajas. Es el que mejor se está vendiendo. Economía circular, con todo el GRS, con la certificación. Nuestro cliente es el retail, el mass market, desde el grupo Inditex a H&M, a grandes grupos en Europa y en Estados Unidos, donde tienen un compromiso de un cierto volumen de una manera determinada de trabajar. Me explico, es relativamente fácil ser sostenible para hacer dos metros de tejido y para hacer dos pantalones, pero eso sería artesanal. Aquí la palabra fundamental es la escalabilidad, el volumen determinado al que se tiene que llegar para que sea eficiente, para que sea eficiente reciclar, para que sea eficiente depurar y para que sea eficiente hacer un número determinado que haga que uno siga siendo competitivo en el mercado global en el que nos movemos. Pues nada, este es el resultado de muchos años de trabajo, mucha inversión. La historia de Textil Santanderina se puede recorrer a través de su dosier de tejidos. Aquí hay miles de tejidos, de todas las composiciones, de todos los géneros y de todo lo que pueda suponer algo en el textil, vaquero, no vaquero, hilo tintado... Alrededor del 20% de la fibra que usan ahora es reciclada, fundamentalmente de stocks no usados y la mitad tiene alguna certificación que reconoce prácticas respetuosas. Nosotros a nivel de producto hacemos al año más de 12 colecciones, vendemos en todo el mundo. Pre-pandemia de moda hacíamos más de 25 millones de metros, facturados como Textil Santanderina. Y en 2022, aún recuperándose de ella, acabaron con 17 millones de metros que venden a la industria de la confección. Y con ella trabajan ahora en un objetivo común, buscar la fórmula que haga sostenible y no solo rápida y asequible, la moda. Este es el que hicimos para los de Zara Basic. Este es el que tiene orgánico y reciclado, es de la colección natural, 25 de orgánico y 25 de reciclado. Quedó una colección espectacular. Hace ahora tres años y medio invertimos en una planta de reciclados en barruecos, en Tánger, con el único objetivo de recoger residuo pre-consumer waste, que se llama residuo de corte de las prendas que no han llegado al mercado final. La traemos aquí a Cabezón de la Sal y nosotros lo introducimos dentro de nuestro proceso productivo. Hacemos el hilo, el tejido, lo acabamos y vendemos ese tejido acabado al cliente que nos dio su resto de producción. Nuestra planta está en Tánger porque la realidad del textil europeo es que prácticamente no hay instalaciones de confección cercanas a España, sino que están en el norte de África. Llaman a este producto 360 y lo ofrecen como solución de proximidad para esta parte de los residuos de sus clientes. Una fibra de algodón puede haberse producido en Brasil, puede después haberse enviado a un hilador que pueda estar en Pakistán, en España tintarlo, enviarlo a un punto de confección que puede estar en Marruecos o puede estar en Asia y después volver la prenda confeccionada a Europa para el consumidor. Entonces, todo lo que se pueda hacer para incrementar lo que es la producción de cercanía es importante. Bueno, yo creo que aquí estamos, con todos estos cambios, abriendo una triple oportunidad. O sea, la primera es el gestionar el residuo textil de una manera más eficiente y, bueno, y sobre todo a nivel local, a nivel europeo. Hay una segunda oportunidad que es a nivel de industria y que puede permitir el generar, de volver a generar cadenas de valor completamente operadas desde España. En tercer lugar, también tenemos una oportunidad a nivel de economía social. Puede ser una magnífica vía para generar puestos de trabajo de inserción dentro de lo que es la economía social y las empresas de inserción. Pero hacer moda sostenible cuesta más. Y en un mercado global, presionado por la ropa de vida corta y precio bajo, por la moda de usar y tirar, al modelo circular le resulta difícil echar a rodar. La efectividad de las máquinas tenemos que bajar velocidades porque el tratamiento de una fibra reciclada, sobre todo si es reciclado físico, requiere otros condicionamientos que hacen que el ritmo de producción sea menor. Por lo tanto, los costes de producción son mayores en una fibra reciclada que en una fibra estándar. Ciertamente que mis hijos de 16 años piensan en el medio ambiente, pero van a comprar una prenda y no van a poder pagar por una prenda 60 euros en lugar de los 20 que se puedan pagar. Bueno, tiene que haber prendas que en lugar de a 5, que no son los números grandes, pero en lugar de a 5 se vendan a 7 y sean respetables, y tiene que haber prendas que en lugar de a 30 se vendan a 35 y sean respetables. Aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio porque nos estamos concienciando todos de esa prenda, de dónde viene, qué ha consumido, qué ha derrochado, qué mal nos hace a nosotros y a nuestros hijos. Si antes se sobrevivía por precio, ahora creemos que la gran distribución y la gente como Santanderín y las empresas de futuro van a tener que vivir por sostenibilidad. Mira, aquí estamos en la sección infantil. La sección infantil representa en nuestras tiendas en torno a un 20% de todas las unidades que comercializamos. En esta tienda se vende ropa y calzado que ha pasado por los contenedores de Coopera. Y es una sección en la que también además vemos un potencial muy grande de mejora de ventas. La ropa llega en muy muy buen estado y aún así tenemos menos demanda que la oferta que tenemos a día de hoy. Frendas de vestir y zapatos en buen estado, a los que les cuesta encontrar salida. Así que más del 90% de los artículos reutilizables que se recogen en España acaban vendiéndose fuera de Europa, según un estudio de la propia Modarre. La reutilización para nosotros es una asignatura pendiente que tenemos como país. Nosotros en ese estudio identificábamos unas 240-250 tiendas de segunda mano en España, gestionadas prácticamente por entidades sociales. Tened en cuenta que, por ejemplo, un país como Inglaterra, con una población que no es el doble de España, tiene 14.000 tiendas de segunda mano. Modarre cuenta con 130, alrededor de la mitad del mercado español. Las ventas en sus dos tiendas asturianas crecieron por encima del 20% el año pasado y siguen buscando fórmulas para dar salida a más productos. Por ejemplo, llegamos a un acuerdo con Alcampo, donde la idea es que en los 70 hipermercados que Alcampo tiene en España, durante el año 2023, todos tengan en el espacio de venta de textil de Alcampo su córner de ropa osada Modarre. Ya tenemos colaboración con muchos productores, como el caso de Inditex, Decathlon, Mango... Hay muchas empresas que ya han empezado a tener un contenedor de recogida textil en sus centros de trabajo, en sus tiendas, que vamos a nosotros a recoger. Venden usado con experiencia de nuevo, pero no lo tienen fácil en un mercado, el de la moda, que ofrece estrenar a precio incluso más barato. Según la Fundación Ellen MacArthur, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, las ventas de ropa se han duplicado en el mundo desde el inicio de este siglo. A más producción, menor precio, y a menor precio, más consumo. Una espiral que no tiene nada que ver con la circularidad. Así es como se va a ver de cara al usuario final. Esta tienda virtual recién lanzada vende moda de primera mano, pero junto al precio de venta aparece otro. Ese precio de referencia al que nos comprometemos que lo vamos a devolver. Es la cantidad que el propietario recibirá si decide devolver la prenda después de un tiempo usándola. Si quiere se la queda, puede elegir el usuario, es muy conveniente para él, pero si en un momento dado piensa que ya la ha puesto lo suficiente o por cuestiones de moda o cuestiones de utilidad, y ya no la quiere tener, nosotros se la recompramos. Ellos lo acondicionan y lo ponen de nuevo a la venta. Tantas veces como su estado lo permita. Detrás de este proyecto hay un grupo de emprendedores asturianos afincados en Barcelona, que además de recomprar, adquieren otro compromiso con sus clientes. Además, nosotros nos hacemos responsables de que al final de la vida útil de las mismas, ya sea por comercialidad, ya sea por uso, nosotros vamos a ser los responsables de reciclarla. Ni un solo kilo de los productos que nosotros vendamos en nuestra plataforma va a acabar en vertedero. Por ahora trabajan solo marcas de lujo para que les salgan las cuentas. Acaban de empezar, pero confían en demostrar que la suya es una buena idea, que va con los tiempos, porque ante el reto que tiene el textil por delante, ante el desafío de conseguir la circularidad, reciclar será importante, pero insuficiente si no cambiamos también nuestra manera de gestionar nuestro armario. Por conciencia, por fuerza de ley o por moda, la sostenibilidad tendrá que marcar tendencia. No, no no, no, no. Muchos dice hier. No, 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 no o no. No, no, no. No, no.